Estaremos en 87 puntos para iniciar con la vacunación de refuerzo de 30 años y más, así como segundas dosis de AstraZeneca, que recibieron la primera dosis del 9 al 11 de diciembre, y rezagados de 18 años, también dosis de Pfizer de 12 a 14 años, de 15 a 17 años, segundas dosis de Sputnik para rezagados de 18 a 29 años, rezagados de 18 años en adelante, y primeras dosis de Pfizer de 12 a 14 años con comorbilidades y mujeres embarazadas. Vamos a estar en Las Cholulas, en el Valle de Tehuacán, en Sinacatepec, Cozcatlán, Soquitlán, Altepeji, también en San Martín Texmelucan, en Huejotzingo. Por favor, esténse pendientes del comunicado oficial.